¡Suscríbete al canal! Estos pantalones no me los voy a cambiar en 5 meses No me da la gana He llegado a casa, me he duchado Hoy físicamente estoy muerta He llegado a las prácticas, me he duchado Y he comido y me he dormido Vaya traía en el kiwoko, que no es un kiwoko Oye, chau, dejadme por favor al menos Tómerme café para insultaros ¡Gorditos! ¿Quiénes son los gordos informáticos? Joder, en serio Había 4 putos pastores alemanes en la tienda Tres de ellos tenían menos de un año Y me ha dicho el dueño ¿Qué tal es la muda? Y yo Uno era como un puto oso Dios santo, lobo Ya, pues sí No, a ver, me han dicho ¿Quieres cepillar a los perros? Y yo he dicho, vale, lo voy a intentar Madre mía O sea, estaban llenos de babas además Me han puesto de arriba abajo Llena de pelos, de babas Mara es verte y me dan ganas de darte con un martillo en la cabeza Pues vamos a ver un vídeo Mientras me tomo el café y me despejo, ¿vale? Por cierto, me han pasado ya toda la promo No se llama promo, ¿cómo se llama lo de los partidos políticos? Bueno, me ha llegado toda la promo al buzón de mi casa Propaganda, eso Me ha llegado toda la propaganda al este de mi casa Pues que ahí viene esta chavala Por eso también me gusta mostrar esa otra cara Que el poder y la sombra existe Que no siempre todo es lo que parece Y que hay muchos casos que se intentan... No, ¿por qué? Y hacer como si me hubieran ocurrido Pero realmente tenemos las pruebas Yo me la follaba No es eso lo que os he preguntado, gente El plan Condor, también llamado la operación Condor ¿El plan Condón? Fue un plan de las dictaduras militares de Latinoamérica Junto con Estados Unidos Para erradicar cualquier oposición política Una alianza clandestina entre Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay, Brasil, Bolivia Hostia, ¿os juntasteis todos los de LATAM? ¿Por qué los de Uruguay sois negros? Madre de la madre Pero si este es el teléfono que utiliza Doctor Mundo en la esquina esa No es peluca, gente Este es mi pelo real Me he duchado y me he ido a dormir a la siesta Me he levantado con este pelo Este es mi pelo real Por eso yo no tengo el pelo largo Porque mi pelo es pelo mondongo Pero mujer Mi pelo es un puto pelo mondongo de mierda Oye, ¿por qué no suenan los subs? El Valor, muchísimas gracias por el Prime No le digáis cosas Ha sido un día jodido de trabajo Ha cepillado a tres perros Jugado con otros cuatro y acariciado a dos más Entre esto y trabajar en la mina no hay diferencia Vale Una luchadora Sigue así, princesita ¿Qué has hecho tú en tu trabajo? Digo ¿Qué coño has hecho? Porque yo he descargado cajas De congelados No has hecho nada Ver el directo de Ford O sea, nada Todo comenzó a principios del siglo XX En la Rusia zarista Aparece un texto anónimo Que parece ser el plan secreto De los judíos para dominar el mundo Oye, los judíos Que paren ya, ¿no? Que paren ya Siempre los protagonistas de todas las historias, loco Ahora un ladridito pa'l chat Gracias por los 20 céntimos Ah, que a ti en Finlandia te pagan las prácticas En España me están pagando a 900 mes Las prácticas Rick Rack ¿En serio? No, no, yo soy de España ¿Sabes cuánto me están pagando las prácticas, no? Sacar a los judíos todos los males del mundo Pero en 1921 El periódico The Times Tendrías algo serio con un judío Lo más duro de tu día Ha sido el pecho ese que tienes, Joe Que la costilla extra hace de armadura Yo no voy a decirlo ¿Qué es esto? Las patas peludas de Gollum Espero que no se refiera a mí Sinceramente Además, no tengo las patas peludas Mira Me las quité Hostia, los pies, perdón Tengo los pies muy blancos, ¿no? De hecho, sabemos perfectamente ¡Eh! Wait, aquí pone a quien da tuberculosis Esto es un judío O sea, este es un médico, ¿vale? Y esto es lo que ve el médico Un bicho judío ¿Qué es esto? Esto es un meme de la época, loco Literalmente, es un argentino Es cañecro, wey Se pone ta cañecro, what? Nos despía por el móvil Gente Gente 100% El otro día Estuve hablando Es que no me acuerdo de qué coño era Es que era de algo súper específico Y luego me salían Publicidades a mierda No vais a creer esto Le pedí a Amazon Todos los datos que tiene sobre mí Y me envió este archivo La noticia de la DGT ¿No la habéis escuchado? ¿Qué DGT? Ya sabéis, a borrar apps inútiles Y a quitar permisos Vemos muertes sospechosas Con una tiktoker de 36 años Que había empezado a alzar la voz Contra Brawinfri Y otras figuras muy poderosas De repente apareció muerta Yo sinceramente, una cosa Si tan poderoso es esta peña ¿Por qué no en vez de matar a la persona Le haces una lobotomía Y la dejas tontita Te inventas que ha tenido un accidente de coche Y ya está Es que no entiendo De repente alguien habla mal De las especies grandes Y aparece muerta Obviamente se va a convertir en un mártir A una puta lobotomía Y ya está Y que se quede retrasada Es mucho más complicado Ya, pero no la matas Entiendo que es más fácil matarla Pero es que Que de repente aparezca muerta Es muy sus ¿Sabes? Se cumplen 5 años de la muerte de Natasha High Había denunciado abusos De distintos clubes de fútbol Y de famosos y políticos Implicados en redes de pedofilia Claro, porque a ti Lobotomía no te pueden hacer Que ese cráneo está más duro Que las garras de lo ves, no yo Siempre hay que intentar Buscar la verdad Me gusta mucho esta chica Es bastante guapa No, me refiero a que habla bien Lo que se viene hoy es bastante jugoso Así que por favor Quedaos a escuchar Sinceramente Me gustan mucho más los vídeos de Soy una pringada Que se mete con J pelirrojo ¿No la habéis visto nunca? No puedo farmear Le voy a pensar Entre los niños Mi tirada de stun y me mata Ves, tío Ves, tío Ves, tío ¡Ves, tío! ¡Ves, tío! ¡Ves, tío! ¡Ves, tío! ¡Oh, my God! ¡Dejad de hablar! ¡Si no sabéis jugar en él! ¡Ves, tío! ¡Ey, ha cambiado el micro, por fin! Hostia, parece un poco... No quiero simpear Pero estabas toda bombona En las fotos que subiste ahí ¿Quién es la chica que te acariciaba? ¡Perdona! La chica que acariciaba al perro era yo ¡Vale! No me voy a quedar ni los cojones Tú sabes la cantidad de gente Que me ha dicho en Instagram ¡Qué mona! ¿Quién es la chica? Sales muy guay Y la que te está acariciando también ¿Cómo mola tu outfit? Es pelo de verdad No sé, es que sois giripollas Entonces me confundí Me devolver la dono O sea, que no salgo yo bien Sale el perro J.P. Rojo Es un youtuber de estos De la vieja escuela Hostia, qué asco da J.P. Rojo, ¿eh? Es que aparte de ser J.P. Rojo Es pelirrojo En tiempo dejó YouTube Volvió hace poco Digamos que no le ha ido demasiado bien Y ahora está intentando Otra estrategia de negocio Basada en el coaching Es que no sirven para nada Y tiene una vida de mierda Coachana, gente Lo conozco como persona De hecho, siempre me ha parecido Que debía ser bastante buen chaval Porque lo veo muy amante De los animales Quiere mucho a su perro Que seas amante de los animales No te hace buena persona, ¿eh? Ya te lo digo Mira al señor Adolfo Y es que si te pareces mínimamente a mí Creo que este vídeo Sí, J.P. Rojo Yo también soy un puto pringado Ya con 14 años Me di cuenta de que He ido al instituto Con suerte accedido a una buena universidad Y de ahí pasar a un buen trabajo Donde estar 40 horas y morales Para a los 65 años Retirarme y poder empezar A vivir la vida Que realmente yo quería vivir ¿De verdad les estás diciendo Que la educación universitaria No es necesaria? A ver, necesaria no es Espera ¿Qué pelicán ser Era el ya dos original? Vuelva franco y haga algo El mundo cambia mucho más rápido De lo que lo hace La educación reglada en cada país Yo sé que mi camino Como el de muchos otros No está en la educación típica actual ¿Cómo es posible que nos preparen Para trabajar para otras empresas Pero no nos enseñen a ser felices? J.P. Rojo Es que tienes una cara hostiable En un reto a través de WhatsApp De 7 días Completamente gratuito Donde durante cada uno de esos 7 días Recibirás una lección Con los hábitos Y las cosas que he aprendido yo Para llegar a ser mi mejor versión Y así lograr todos mis objetivos Y disfrutar del proceso J.P. Rojo Eres un puto pringado Que se iba a casar Y no se ha casado Ibas a triunfar en la música Y no has triunfado Ibas a triunfar en YouTube Y no lo has hecho Salve a todo el mundo de ti Y este pavo va a dar dos lecciones de vida Esto se enmarcaba En la psicología de la persuasión Es admirado y conocido Por todos los que le ven Utiliza la estrategia de Si eres como yo ¿Quién no va a querer parecerse a su ídolo? Pero ¿Quién tiene a J.P. Rojo de ídolo? Sinceramente ¿Quién coño tiene a J.P. Rojo de ídolo? No, chas No digáis yo Porque bombardeo el chat ahora mismo Os pongo una bomba en el chat ¿Vas a ofrecer una masterclass Con un pago de un euro simbólico Para los 200 primeros Vale, gente ¿Me podéis dar un euro en plan simbólico? Todos aquí ahora mismo Si realmente la gente quiere cambiar Que se esfuercen Y busquen la manera de conseguir ese euro No tengo Soy venezolano Ah, perdón Reven mis pambis Eso vale menos que el peso argentino 22 años y caes en esto Es que eres tonto Empezó a llorar Diciendo que ojalá Pueden apagar el match Hostia Es que entre los pambicoins y esto Hay gente que se merece que le estafen, eh ¿Con qué edad fuiste a la papada house? Cállate Cállate Calvo furioso, eh Que la tenemos Cállate ya No solo eso Sino que cuando llegué a la papada house Tuiteó Este va a ser el año en mi vida Literalmente Puse un tuit De este va a ser el mejor año en mi vida Y ha sido el peor año en mi vida Oye, ¿por qué estas voces Parecen de niños pajeros de Fortnite De 14 años? ¿Por qué lo son? En la matriculada también Había chicas que decían No, yo quiero estar de mi menor Y no tengo Pero sinceramente ¿Eres joven? ¿Y te apuntas a un puto curso? De un puto pelirrojo Fracasado Para... Es que no entiendo Estoy aquí En la web de J Peli Rojo Madre mía Máster Intensivo Voy a por ello Estás listo para cumplir tus sueños Qué ganas de... Estás listo para cumplir tus sueños Es que encima está Mal hecho ¿Quién ha hecho esto con el puto Canva? Loco Mira las letras Super... ¿Qué es esto? JP Si quieres convertirte en la mejor persona de ti mismo Si quieres disfrutar de los mejores años de tu vida Y vivir tus pasiones Si sientes que dentro de ti hay mucho potencial Y solo es cómo empezar Y si quieres tomar la rienda de tu vida Y no conformarte con los que otros esperan de ti Solo si eres una persona así Sigue leyendo Dirigido por J Peli Rojo Madre mía el currículum Loco Conviértete en quien quieres ser Dicho por un adiestrador de perros Que se fue de YouTube Porque era un noname Literalmente Compositor e intérprete De más de 700 canciones Con seis discos publicados ¿Quién coño ha comprado los discos de J Peli Rojo? Sinceramente Autor de dos libros Con miles de copias vendidas De forma independiente Más de 250 millones de visitas En sus canales de YouTube Paracaidista Con dos medias de... Pero ¿A quién le importa el paracaidismo? Director de su propio sello discográfico Editorial de libros Actor y modelo Bueno, actor y modelo ¿Sabes dónde salía J Peli Rojo? En el Wharton Hace años Para más de 80 comerciales de TV Y prensa ganador De concurso de talento Creado por YouTube ¿Ganas un concurso de talento por YouTube Y lo pones? Director y locutor De un programa de radio Juega tela Aventudero y experto en redes sociales Monetizar sus pasiones Fundador y director De máster intensivo Voy a por ello Creo que ahora mismo J Peli Rojo está bien Pero joder J Peli Rojo O sea, no se ha hecho otra cosa En la vida que fracasar Valorado en 2000 euros Eh... ¿Qué? Vivos, 40 lecciones ordenadas Valorado en 2409 euros Comunidad de WhatsApp Valorado en 97 euros ¿Cómo una comunidad de WhatsApp Basta valorar en 100 pavos? ¿Tendrás acceso VIP Como miembro en máster intensivo En lata? En la letra pequeña Al fondo del todo Pone No creemos ni promovemos productos Para hacerse ricos De la noche a la mañana Es posible que no consiga Ningún resultado Al menos no miente No, sí que miente Lo que pone eso Es para lavarse las manos Legalmente Pero está mintiendo Sí, esto tiene tiempo Él dice que J Peli Rojo Ha sido un referente Para él durante muchos años Es una especie, digamos, de ídolo Y que cree que él le puede ayudar Pero ¿Quién tiene a J Peli Rojo de ídolo? Gente, vuestros ídolos son una puta mierda Hay que ser mala persona Para hacer estas cosas Con una sonrisa en la cara Y es que el problema aquí Es que J Peli Rojo Te está vendiendo una fórmula infalible Para triunfar Y la realidad no es así También te digo La gente puede aprender A que no todo el mundo Va a triunfar en la vida De hecho, casi nadie triunfa en la vida Lo importante de la vida No es triunfar Lo importante de la vida Es ser feliz What the fuck Lo importante es comerse unas tetas Es verdad Mentalidad de pobre No es mentalidad de pobre No sé Sobra gente en este mundo Gente Con manche Oye Mara Acabo de tener una ideaza Y si dejas de robar contenido Y juegas a Lola Así que podemos insultar cáncer Ahora No me he tomado ni el café, loco No por más dinero que tengas Serás más feliz Pero podrás soltar Las listadas a 20 céntimos Sin comer arroz Esos son facts La gente es demasiado hipócrita Yo creo que no valoramos A los creadores que son reales En esta plataforma Cada vez me da más azul Twitch Joder, desde que no es nadie Está un poco revoltoso Te gustaría ser hombre azul Por un día ¿Qué coño es hombre azul? Por cierto, porque Comanche Tiene la cara tan amorfa Bueno, se la tapa por eso Gente Gente, la gente es muy falsa Hay mucha hipocresía En esta plataforma Gente A veces me dan ganas De contarlo Y aprender un stream Y contar todo lo que sea De Twitch Y a la mierda todo Pero claro Sería gente que a lo mejor No merece irse ¿Sabes? Y ahí es cuando yo me freno Cuando digo ¿Sabes qué? No pa' qué Yo chat en plan Yo, yo, yo Gente, bro, bro, bro Tío, en plan Holy shit Yo, tío, bro MG, yo Literalmente es el meme Obviamente, cabrón Pero qué clase Obvio O sea, que la diferencia Entre tú y el resto Es que todos sois una puta mierda Pero lo tuyo se sabe Marita, boyfriend Que dejes de ver al puto No sé quién es Grefg ni Noe Me la pela Vamos ahora con Crystal Molly La cual ¿Tú qué ocultas? Calpares de niños Pero por los demás Nada raro ¿Ustedes saben qué? Falté un día Aldo es mi amigo Y lo quiero mucho Pero también tengo otras amigas Chica, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Que tiene rabo Bueno, y yo ¿Eh? A ver, Mara Pero esa chica que tú llamas Tiene más rabo que muchos del chat No me gusta nada su voz Cómo habla O sea, me parece molesto No, no porque sea latina Es por cómo habla No sé Igual habla muy alto Estos días están Muy pesada la gente ¿De dónde es? Eso está usando el criconín Para tirarme De verdad Ya no se me hace De Perú Joder, pues Una chica de mi clase Es de Perú también Y me encanta su acento Y su voz Ah, es mexicana Ah, vale Pueden estar diciendo Qué cosas tienen que hacer Con las decisiones Que yo tomo en mi vida Y demás Y que me dicen Hostia, pero por qué grita todo el rato Cada cosa que hago en mi vida Que se las cuento Por mis redes sociales Porque me gusta Que sepan lo que hago ¿Pero a quién coño le importa Qué hacen los streamers? Pero si tú haces lo mismo Cada puta mañana 70 historias en el kiwoco Pero yo enseño los perros Pero yo no lo hago en plan Ay, es que seguro Que la gente Quiere saber qué hago No, yo digo Mira qué puto mono el perro Lo voy a subir Ya está, a punto Encima no pones el Instagram De tu amiga Gente, estáis enfermos La serie se trata de matarse entre todos Es dar contenido Va de las dos cosas Yo entiendo que vosotros Sois unos cristalitos llorones No hubo nada injusto Pero una cosa En esto Cuando mueres Te vas del evento O respawneas o algo Barbe fue al evento Y los demás igual Nos hemos encontrado a la gente En la zona del evento Ah, partir de día 3 ¿Y qué pasa? Que el Choca se ha matado a mucha gente Gente que ha ido A ver si podían robar algo Y ya Pues no sé si Se llama Permadez Yo que sé Yo no veo esto Yo que cojones sé Que se llama Permadez O pim pum pum Resumen los streamers En el PC Que solo saben hacer misiones Y ser aburridos Los han matado Y está enfadados Porque le han quitado El content ZZZ Que iban a hacer ¿Qué molesta La voz del Choca ¿Por qué? No tengo nada Chicos Hostia Pobre Borbe Tío No tengo nada Yo no tengo nada Yo solo quería jugar Quédate quieto Quédate quieto Anda Yo solo quería jugar Dice ¿Cuántas balas tienes? Barbie Lo que tiene Choca Tiene razón Pero el gilipollas Calvo es un hipócrita Porque luego Le hacen lo mismo A él en un juego Que él no controla Y entonces Es un drama Vete a chupar una polla O algo Calvo No estarás enfadado Porque has muerto Mucho en el Minecraft Que no tengo balas No tengo balas No me empujes Coño ¿Qué empujas? Ah, casi Oslock A ver Yo creo que Barbie Ahí no estaba haciendo nada ¿No? Pobrecillo ¿No es ilegal hacer esto? ¿Vale? No es ilegal ¿No subo? No te esperes que la gente No sé qué es Si tú vas tres personas Contra una que va en un coche Estás literalmente abusando Imagínate que la que liaría Si fuese al revés Imagínate si fuese al revés Que ninguno de los tres Se lo tomará bien Pudo horrores Que dijeran Bueno, vale Ya está Si quiere llorar Que lo haga Pero que no sea un hipócrita Pero luego lo mata Un pro de Minecraft Y empieza a decir sandeses Por la boca peluda que tiene Es que yo nunca he visto Esto de Minecraft O sea que Chocas se queja Cuando lo matan en Minecraft Esto es muy distinto A lo que pasó en Minecraft Extremo Con los tíos de 15.000 horas Aquí no hay nadie de 15.000 horas Aquí hay gente A ver, yo creo que es un poco igual ¿No? No pasa nada por matar a alguien En una serie Que puedes matar a alguien Sinceramente En Minecraft te mata un friki de Minecraft Y aquí pues te mata Llevo, mira 238 Pero da igual De las horas que lleves Imo, ¿no? En plan Creo que eso es irrelevante Barbie lleva a 4 A ver, sí que es verdad En el clip da un poco pena a Barbie Porque dice No tengo nada No sé qué No me matéis Tampoco hay sobe pena O sea, es PvP Y te han matado ¿Sabes? Happens Y ya está No sé No sé por qué se montó un drama Cuando la serie va de matar a Peña Viene un tío Que no sé cuántas horas tiene Y te mata de 3 golpes Estando prácticamente full vida Y dos de los 3 golpes Son críticos con un hacha Es un puto muerto de hambre Loco, chocas Que es de Latam, ¿vale? Pero que tampoco te pases Joder Va con un hacha Pegando saltos Y pegando críticos a todo el mundo Un tío que tendría que estar expulsado Porque le jodió la puta experiencia De jugar a los demás Pero como un norteamericano Sigue la puta serie Y no se le puede echar Es que parece Es que, claro Es un poco Que te jode todo Porque no tienes ni putea de jugar Y te viene un pro y te mata Pero es lo que hay Es una putada, sí Pero ya está Es una putada, tío What the fuck? Ay, pero es que es una serie de Pepe Cállate, niño de mierda Oh my god Y está discutiendo contra él mismo, ¿eh? Es una locura Sí, es El chocas discutiendo contra el chocas También dijo algo de Pokémon Para todos los latamers Gringo es En manera despectiva ¿O no? Es como decir Guiri, ¿no? No Sí, no ¿Ves? Es que tenéis la misma cosa Que nosotros con la palabra Guiri Guiri es despectivo, cateta Yo he tenido un novio Guiri Y le he llamado Guiri Y en ningún momento He sido en tono despectivo Puede serlo o no Ah, dijo que es una mierda Por el sistema de críticos O sea, como Despectivo es gringo No Guiri ¿Qué acaba de hacer? O sea, que gringo Sé que es despectivo Es que hay gente que dice que no ¿Qué significa que algo sea Bulletproof? ¿A prueba de balas? ¿Qué significa prueba de balas? En este juego No tengo ni putida idea de Don Boker No sé lo que es Bulletproof Y a ti el novio Guiri Que te decía nada Ya está, se acabó, ¿no? Vale, pierda Simplemente es un juego Que está mal hecho Me da pena Haber invertido Cuatro horas de mi tiempo En esta puta basura Yo no sé cómo hay gente Que competirse a este juego En serio Enhorabuena 90% de un ataque No es suficiente para golpear Pues no juego al juego A ver No te puedes poner así Es un look Y ya está No te puedes poner así Imagínate Cuando juegas LOL Y el AC enemigo Mete un crítico Y el mío no Y perdemos la línea Y por eso Posiblemente perdamos La puta botla entera No es que el juego esté mal hecho Es que existe el RNG ¿Sabes? No quiero ser un llorón Es que no me gusta jugar juegos Que están mal hechos Y menos tomármelos en serio Sí Perdes la botla Y la partida por un crítico No por no darle una cuña A un chogar ¡Cállate! Era un ejemplo! Mara Como puede ser Que tu Jazz Chatting Sea Turbo God Y que tu stream Jugando a LOL De puto asco Tu RNG Es fallar Todas las Q De tu game ¿Podemos volver a insultar Al Chocase no a mí? No me gusta jugar A este tipo de juegos Lo siento tío Es muy competido Al Chocase Mara Pero no confunda Ser competitivo Con ser arrogante Sí a ver Yo creo que no tiene razón En lo que dice Es un juego de grupos Y somos unos abusores Por haberle matado a un grupo Francamente estúpido Lo que me planteáis Cada vez que veamos A una persona solitaria No le vamos a pegar Porque está solo Me parece bien A ver La cosa es que puedes matar a Peña Pero es que da pena Barbie Porque literalmente te dice No tengo nada Pobrecillo Que da pena Y que es un juego Y que si yo fuera Pues me jode y ya está Que no pasa nada Yo soy el primero Que ha muerto un montón de veces En formas mucho más injustas Y solo me quejé De siempre Del juego del calamar Bueno El juego calamar De Pokémon Y como contemos Los lloros del solo challenge ¿Tú quedan platino? Nah Pero los lloros por el LOL No cuentan Es que el LOL es otro rollo No puedes contarlo Yo es por el LOL Me has pasado Me has dicho Mira este trocito ¿Trocito? Que dura nueve horas el vídeo Y no me has pasado Ni por donde tengo que verlo Venga chicos Vamos a ver este trocito A ver Lo he dicho 30 veces Ne ha dicho que está Ne ha dicho que está Ne ha dicho que está bien ¿Qué quieres que haga? ¿Por qué es tú? ¿Qué quieres que te diga? ¿Qué quieres que te diga? Claro Y yo la milita cosas Oh my god ¿Y esto? O sea Es que Chocas es muy competitivo Y un poco Me cae muy bien Chocas Pero es un poco llorón Aquí tiene razón el Chocas Ha matado a alguien Está un poco feo Porque Barbie no tenía nada Blablabla Pero ya está Ha matado a alguien No hay más drama No creo que se debería haber montado este drama Pero sí que es verdad Que luego el Chocas en otra serie Pues llora Y es como Cabrón Joder Si haces esto Y te lo tomas así Luego en otra serie No puedes decir otras cosas Abatan al peruano Abro What the fuck Abatan al peruano Tanto lloro Porque un tío Que haya jugado Unas cuantas partidas Al Prodigy Zone Boy Te gane Me parece bastante lamentable A ver Es que yo creo que tiene razón Pero es que luego ves el clip Del Chocas Literalmente llorando por lo mismo Chocas ha estado en las dos versiones De que le matan y matar Y joder Todos los comentarios van a ser Niños De 14-16 años De fandoms Latinoamericanos Diciendo Pero Chocas ¿Eh? 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 ¿Pero Chocas no era el que se quejó En Minecraft Extremo De que un tío Le mató en PVP? Chocas ¿Estás diciendo que los latinoamericanos No saben escribir bien Y son muy quejicos? ¿Es lo que estoy diciendo? Porque cada vez me cae mejor este señor Fan que es fan de Chocas O fan de Oslo Que no es capaz de razonar Toda la gente que me está llamando Narcisista Igólatra retrasado Y en tu chat Eso supongo que son la buena gente Son los progres de tu equipo Pero supongo que todo Todos los seguidores de los demás Serán fachas Ególatras Narcisistas Retrasados ¡Oh my god! Pasados Hipócritas Y malas personas Los tuyos son Los progres buenos Que conocen la moral correcta Que me están insultando Pero yo me lo merezco Porque yo soy Francisco Franco Por haber matado A ver, en realidad son fakes O sea, en realidad son fakes Lo que está diciendo Vale, pues preséntate Las putas elecciones Por favor No es una serie de PvP Sí es una serie de PvP No te has leído ni las normas Una cosa es que tú Digas que no es para ti Una serie de PvP Porque tú no tienes ni idea De hacer PvP en ningún juego Pero que tú no tengas esa capacidad No quiere decir que no existe Que alguien le pregunte al Socas Quien le ha hecho tanto daño Pero la quería tanto GT Porque siempre tienes que ir Que tener un trasfondo Detrás de alguna mujer Nunca lo ha sido en ningún momento Es una serie de misiones Eh... Mentira también Yo hice una serie de misiones ¿Por qué misiones? No hay misiones O sea, hay eventos Que te pueden encomendar alguna misión Pero la serie va de todo lo contrario La serie va de sobrevivir ¿Qué misiones? O sea, las misiones lo haremos los hardcore A ver, yo creo que aquí tiene razón el Socas, eh El fan de Socas y de Oslo Lo único que se pone es Pues como a repetir como loros Ah, los tíos no Los tíos no No, ahora nos vamos a maravillar Ya, ya, ya Sí, claro, empatía voy a tener Sí, sí Los tíos en cambio no Y usted Todos los que me están insultando en tu chat Diciendo gilipolleces No, no están repitiendo lo que tú dices Tus fans son los buenos O los demás son los malos No hay un razonamiento Y una fanbase tóxica Ah, es una fanbase tóxica Eso también es un por culo O sea, las fanbase tóxicas Que se mueven por Twitch Porque tienen que defender A su streamer favorito Jódete Ahora Chocatiría Que todos le están echando la culpa a él Y volvería a enfadarse con Barbe Pero en este juego la gente Barbe pilla por todos los lados La gente se va a ver Y va a pensar Este es el Chocat Me va a disparar Y se va a disparar Se va a convertir en un servidor de... Y es culpa mía Que no hayas tenido... Pero y eso que tiene de malas Es una puta serie de PvP, ¿no? No entiendo, loco A ver, yo creo que Barbe No me cae mal Barbe Pero yo creo que Barbe se queja Porque como solo ve One Piece Y la han echado en una serie Porque la han matado Pues se queja Ya está, punto Por matarme a mí Llevas en mi mochila y quemar a mi casa Se perdieron lo que de verdad querían Es que no tiene ningún tipo de sentido Solo por... No, no tiene sentido para ti Porque te mataron Tienes que completar correctamente las frases No tiene sentido porque me mataron Claro que te... Hostia, es... Está enfadada al Chocat, ¿eh? Te voy a explicar la diferencia Para la panda de niños de 13 años Que no se enteréis de nada Gente, para vosotros, escuchad A los pocos meses pasó esto OnlyGamers con sus 15.000 o 20.000 horas Me mató en Minecraft Estrebo En grupo, yo en solitario Y el en grupo Con 25.000 horas Y con 3 amigos más Pues como Barbe, ¿no? Lucas, ¿qué pasó? Dale tu pechera, Noni A ver Mi pechera Una polla Prefiero morir ¡Eeeeh! ¡Pero no lo maten! Yo yendo por Madrid Amiga, tiene hora Una polla, loco Prefiero morir Yo sin puta idea de jugar Espera, espera, espera Quédate aquí Barbe, Justy Y los llorones Quedaos, quedaos Mira, mira lo que hace un hombre Pensé que no lo haría Pero bueno Nos vamos al Dark and Darker Y ya estaría, chicos O sea, hasta aquí la serie, chicos Juegos así Si te quiere traicionar Y te quiere matar Es lícito A lo mejor no tendría que haberles hablado Ni haberles dicho nada Pero es fallo mío O sea, por haber confiado Es lo que hay A ver, tiene razón Que es Tomarse las cosas bien Pero esto también fue un abuso Y me callé como una A ver, no es un abuso Es lo que hay, loco ¿Que tiene Barbe el derecho a quejarse? Sí, tiene derecho a quejarse Pero ya está Gente, quiero escuchar a Justy ¿La serie no va de sobrevivir En un mundo de zombies y PvP? ¿Qué está pasando? ¿Qué le pasa en chocas? La serie va De Sobrevivir ahí A ver, yo entiendo Que Justy Como yo Opine de algo Que en realidad no sabe mucho Como es la serie Pero es que Lo stream se basa en Noticieros Yo creo que Justy Le tiene un poco de asco Al chocas Un poco No lo sé Porque es la primera interacción Que veo de O sea, yo a Justy No lo he visto mucho Pues hacéis lo mismo que chocas Hablar de cosas sin saber Venga Cambia de tema Vale, cambio de tema Tu puta calvicie Es un mal Entiendo que a veces El chocas Es un poco Un poco llorón Pero es que todo el mundo es llorón Es que todo el mundo es un llorón En algún momento A mí me cae bien Pero no aguanto Entonces no te cae bien ¿No? ¿A quién le cae bien aquí? Es Justy Es que Justy yo nunca le he visto Nunca he visto uno de los streams No, a mí no A mí no A nadie Pero es un rojo Vale, pero Es de izquierdas Supongo que su stream no se basa O sea, su stream se basa en Hablar de Pues las series De Project Some Boy Da igual que seas de izquierdas o de derechas A que puedes dar muchas opiniones Sin Sacar a luz Tu posición política O siempre saca a luz Tu posición política La saca O sea, él está Sí, bueno, porque Ambufada Jinx Hostia Qué asco box ¿No? O cosa Es que no entiendo Habla de actualidad Mayormente de internet Y de hecho su sonido de suscripción Es el puto himno comunista Vale, entonces Vale, entonces Ya entiendo lo que Vale, ok No tenía ese dato Es como pedirle a Celine Que no chille Punto Cómo te va a caer bien Alguien que se pondría De parte de princesita A ver si toca una teta Oye, Mara Conozco al gerente Del kiwopo Que no trabajo en un kiwopo Dice que se piensa contratarte Porque los perros Están encantados contigo Al parecer Te prefieren Porque eres todo hueso No hace gracia Encuentra las diferencias ¿Cuál? Entre estos Chao, por favor Os estoy Wait, no era racista Ya me he perdido Bro, no era racista ¿Qué me ha pasado? He digi evolucionado La papada house Es lo que ha pasado Hostia, la papada house Me ha hecho Raza y homófoba Y machista Y gordófoba Y... Semófoba